Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. ¿Cómo están? Si son nuevas a mi canal, me llamo Alondra y trato de publicar una o dos veces a la semana videos. Son diferentes cosas que vlogs, de cocinar, que no sé, diferentes cosas, pero casi más maquillaje. So, si te gusta el maquillaje, I am your girl. So, please, guys, check out my page, go like some videos, go subscribe to my channel, that's for sure. Ya llegamos a los 200 suscribidores y muchas gracias a ustedes por ayudarme a compartir los videos. Espero que me sigan ayudando a compartir todos mis videos porque ya mi meta es llegar a los 400, chicas. Ya mero, ya mero. No sé, creo, no tanto. Todavía me faltan 200 más. Pero lo estoy viendo en un lado positivo. Ya mero vamos a llegar. Tengo silla porque se me olvidó grabar el intro y ahorita estoy así como gachada porque ya había guardado mis sillas. O aquí estoy haciendo squats. Anyways, hoy en este video, chicas, voy a enseñarles cómo es que salí con este look de colores. Me encantó. Ya tenía muchísimo que no jugaba con los colores. Y la mera verdad, me encantan. Me encantan. Yo creo que voy a empezar a jugar más con los colores más seguido. So, esperen eso. Si quieren saber cómo es que hice este look, por favor, sigan viendo este video. Y ahí verán paso a paso cómo es. Y les prometo que es súper sencillo y lo van a agarrar bien fácil. So, without further ado, let's get started, chicas. And se me olvidó decirte, si eres nueva, like, share, subscribe. Ok, so para empezar, para hacer este ojo, usé, bueno, estoy usando el James Charles Palette. Y fíjense que ya tenía muchísimo sin abrirlo. Estaba ahí todo guardado, hace cuarenta, nuevecito. Y dije, pues, ¿saben qué? Voy a tratar de hacer un look de color. Porque, pues, siempre hago todo neutral, todo café, todo negro. Así que, pues, dije, voy a ver qué me sale con color. Y salí con esto. Y les voy a enseñar cómo es que hice esto. Es súper sencillo y súper bonito a la vez también. Para empezar, vamos a agarrar una brocha y vamos a empezar con el color amarillo. Que es el color que tenemos adentro. Lo vamos a poner aquí enfrente. Y lo vamos a subir para acá arriba. Acá arriba, para que esté arriba de los colores estos. Y el amarillo es un color, pues, como es bajito, no es tan fácil para poder hacer que resalte. ¿Me explico? Así que tenemos que darle muchas pasaditas al color amarillo. Y como queremos que resalte, tenemos que presionarle aquí abajo para que resalte ese amarillo. Y ya con otra brocha, otra brocha, voy a agarrar un color que esté como coral y lo vamos a poner en el medio. Vamos a trabajar el color. Solo vamos a, también como les dije con el amarillo, presionarlo para abajo. Y acá arriba lo queremos, para que se vea blender junto, lo vamos a, bueno, hacer lado a lado. Eso aquí abajo queremos presionarlo y acá arriba hacerlo lado a lado. Y como les dije, con estos tipos de looks tenemos que ir back and forth, back and forth a los colores que estamos usando. Porque mientras hacemos eso, se nos da poquito de un color y tenemos que ir a retocarle. ¿Lo explico? Y pues sí. Así que vamos a hacer eso bastante. Y ahora vamos a agarrar un morado oscuro. Y lo voy a poner acá afuera. Y lo que estoy tratando de formar acá afuera es que esté como así, como el wing liner. Lo mismo con este color también. Vamos a presionarlo aquí abajo. Y acá arriba queremos meterlo con el rosa. Para que parezca como un color que se está uniendo. Y ahora voy a agarrar otra vez más rosa. Por lo mismo, porque como les digo que con los colores se pierde un color y luego se pierde el otro. Y luego quieres que se vea bonito y así. Y ahora otra vez con el amarillo. Y como ven, es súper sencillo este look. Es bien... Pues bueno, si te gusta el color de sombra, pues este look es perfecto. Y ahora más que está guiamero, entramos a springtime. Y ahora que hicimos eso, vamos a agarrar una brocha que es así delgadita. Y con el mismo rosa que usamos en el medio, voy a ponerlo acá abajo del ojo. Otro delgadito que no tenía, pero estoy usando uno que encontré que era para la ceja. Pero pues ya ni lo uso. Voy a agarrar un poquito azul. Y lo voy a poner acá, a porita. Y de aquí lo vamos a subir hacia arriba. Abajo de aquí, en lo último del ojo. Y lo vamos a subir hacia arriba. Y ya estamos haciendo ahí el wing liner. Y voy a agarrar un poquito más morado para poderlo combinar con eso. La cosa que les recomiendo que cuando están trabajando con colores o con colores como oscuros, negros y así. Yo recomiendo es que empiecen con los ojos. Porque como ven, sí se cae poca sombra. O sea, si ya tienen la cara terminada y toda la cosa. Y se recae la sombra y luego imagínate tener que limpiarte y todo. Y pues ya te vas a tener que quitar el maquillaje. Y por eso. O sea, yo siempre recomiendo que si vas a hacer algo sencillo, pues ya hazte la cara primero si quieres. Pero si vas a trabajar con colores o con colores oscuros y todo eso. Pues sí recomiendo que empieces con los ojos. Y ahora con el azul otra vez, lo vamos a bajar. Así como si estuviéramos haciendo el delineador. Un poquito nomás. Y lo vamos a subir para arriba así para que mixte con el morado. Este es el que usamos para el amarillo. Y ya nomás aquí arriba voy a... No le voy a poner más amarillo. Nomás lo voy a hacer acá arriba para hacer blend out. Es que tengo que aprender cómo decir blend out. Si saben cómo decir blend out, comentenme abajo para también saberlo para próximos videos. Porque, pues en serio, no sé cómo decirlo que haga blend out. Que como que se junten los colores. Entonces no sé cómo decirlo. No sé que tiene que tener una palabra en específico. Bueno, y ya que terminamos con la sombra vamos a ir al delineador. Y como ven que tengo plateado. Tengo el azul que nos hicimos y luego un poquito negro nomás arriba. Y voy a usar un delineador plateado. Y con este me voy a hacer un delineador así como si fuera normal. Pero como ya nos hicimos la línea azul queremos irnos hacia arriba de la línea azul para no tapar esa línea azul. Si me expliqué, ¿verdad? Y queremos hacerla poco gruesa acá enfrente porque todavía vamos a ponerle negro abajo. Nomás para que se vea como más oscurito el ojo. Van a ver que cuando ya termine la cara y todo va a verse más bonito. Porque cuando ya tienes la cara terminada, los ojos resaltan mucho más. Y con el negro vamos a pararlo aquí en la mera orilla del ojo. No lo vamos a jalar para afuera. Nomás lo vamos a parar aquí chiquito. Me compré este rímer. Es de Maybelline. Y apenas ayer, o sea, ahorita lo estoy estrenando por primera vez. Y miren que chiquita la de esta, la brocha. Está bien chiquita pero me gusta porque tiene como un peinecito. Y con eso es como debes de subir las pestañas para arriba y poderlas peinar. Eso sí me gusta porque pues está chiquita para tus pestañas. Y así puedes separarlas bien y todo. Eso sí lo recomiendo. Para las pestañas estoy usando unas pestañas que compré ahora que fui a México en Aldama. Y me encantaron porque son de esas que están cortitas enfrente y luego se hacen largas. O hacen el ojo que se vea como más largo. Hacen que se vea así como más winged out. Ok, y ya que nos pegamos la pestaña vamos a ponernos el brillito que tenemos aquí adentro, al medio adentro del ojito. Y lo que estoy haciendo es usando dos colores como blancos brillositos que tiene la James Charles Palette. Y lo voy a poner aquí. Voy a agregar un poquito de Colourpop en el color Amaze. Si alguien sabe de uno que esté súper bonito, súper brilloso y súper perfecto para esa parte, por favor también comentenme abajo porque sí estoy buscando uno más brillosito. Ah, se me olvidó poner un poquito abajo de la ceja también. Otra cosa que recomiendo es que cuando se ponen abajo de la ceja, no más recomiendo que se lo pongan aquí en esta parte. Hasta acá enfrente, no, no más aquí arribita porque es donde tienes el lips. Eso es donde topa más el sol y donde se va de más. Voy a apagar la cámara para poder terminarme la cara y ya cuando regrese ya va a estar terminado el look. So, espéreme un poquito. Ya regresé, ya me terminé mi cara y ya me puse mi labial. El labial que estoy usando es el que llegó en el mes de enero para el Live Glam Collection y este es en el color Lavish. Es el nude perfecto que he buscado. So, estoy bien contenta que me llegó ese. Y ya por ahorita le puse el color que usaba antes, el nude que usaba antes y nomás era para darle like a lip liner kind of effect. Me cansé. Este es el último look y espero les ha gustado. Otras ideas de otros looks que quieren que yo trate de hacer. Por favor, coméntemelos abajo y yo haré lo mejor que pueda para hacerlo pasar. Y otra cosa es, por favor, no se los olvide de darle like a mi video. Y por favor, comenten abajo otras ideas o comentarios o lo que sea. Cada comentario positivo es more than welcome in my channel. Y otra cosa y la más importante es, suscríbanse, por favor, si no se han subscribi... Subscribiado? Subscribiado? No sé. Pero, please subscribe to my channel, guys. Me do también, tanto, tanto, es que comparten este video con amigas o chicas que ustedes piensan que sí les voy a gustar. Soy muy buena onda y trato de hacer poquito de todo. Me gusta mucho el maquillaje, eso por eso estoy haciendo más videos de maquillaje. Y es cuando me siento y me relajo y toda la cosa es maquillándome. Como ahora que ya tenía muchísimo que no usaba colores y ahora me divertí mucho jugando con los colores. Si quieren ver otro video de colores diferentes, como más azul, más rosas o algo así, también comentenmelo abajo. Y también, I would love to do it. Y ahí los veré en el próximo video. Bye!